Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero y luego esta. Sería 3 por 6, 18, baja el menos, ahora 7 por 1, 7. Y ahora los que están debajo, 7 por 3, 21. Ahora en la parte de arriba, 18 menos 7 sería 11. Y abajo el 21. Listo. Ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? No, ¿verdad? Porque no hay ningún número entre el cual ambos se puedan dividir al mismo tiempo. Por ejemplo, abajo el 21 se podría dividir entre 3 o entre 7, pero el de arriba no. Queda ahí. Ya.